esa gente bella esa gente hermosa que siempre está dispuesta a dar lo mejor de lo mejor si recuerde recuerde que hay algo que siempre les voy a decir enséñale a los niños el amor a los libros el amor a las letras no le den tanto esos teléfonos esos aparatos y debemos enseñarlos a querer los libros que vamos a hacer hoy bueno mire que cuando en los tiempos difíciles que uno no tiene casi para comer mire estas cositas esto es hígado de pollo pío 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 vamos a hacerlo de otra manera bien pero bien sabrosa que se van a quedar ustedes súper sorprendidos vamos a colocarle lo que es la sal un poquito de sal voy a colocarle el aceite de achiote un poquito aceite de achiote es aceite onoteado para mí es onoteado voy a agregarle y lo que es orégano y lo vamos a poner a sofreír mire pimentón y un poquito de cebolla vamos a poner a sofreír todo eso junto y ya van a ver la delicia lo rico que es eso con arepita o pan o la la para chupar tenemos nuestros ricos hígados de pollo miren miren esa delicia de verdad esto es de rechupete mi gente aquí con el pimentón el pimiento vamos a colocarle una hojita de laurel para que le dé bastante sabor y lo vamos a tapar esto es una comida fácil y sencilla bueno mi gente miles y miles de desgracia por estar siempre ahí apoyándome y esperando esas delicias de recetas que tenemos hígado de pollo encebollado miren miren qué cosa más sabrosa espero que les sirva de gran ayuda para todos ustedes no podemos botar nada eso pues ese hígado lo trae los pollos y nosotros lo podemos sacar lo vamos guardando en la refri en la nevera y después nos los preparamos y nos los comemos qué cosa más rica miles de gracias y mi respeto para todos ustedes y espero que esto les sirva y acuérdense de esto sonrían sonrían siempre siempre a la vida sonrían de todo bueno mi amores muchas gracias